Hola, yo soy Kenia Oz y yo soy Eloisa Oz y bienvenidos a Gim Oz. ¡Holi! Oigan, como lo prometido es deuda, les habíamos dicho que les íbamos a hacer un haul. Les íbamos a hacer, vaya, mostrar las compras. Mostrar las compras que... No fue mucho, mucho, pero a la vez sí. O sea, ya compró más ropa, la verdad. Sí, yo compré un poquito más, pero o sea, no fue así como de que... O sea, el haul acá de que la hora, pero sí fue algo, ¿saben? Si hago como para dedicarle un video, vaya. Bueno, también les quiero contar... ¿Qué les voy a contar? Ah, les quiero contar que, bueno, estamos entre comidas renovando el closet porque sacamos, o sea, mucha, pero mucha ropa. Si ustedes van a preguntar, oye, pero ¿qué haces con la ropa? Regálamela. De hecho, la ropa esa la regalamos, o sea, la presentamos a mi mamá. Y pues, o sea, lo hacemos con la ropa. Que la mayoría de nuestra ropa es básicamente regalada por campañas que tenemos. Casi nunca compramos. Es raro cuando compramos, al menos que vayamos a Ciudad de México o a Guadalajara. O sea, que compramos. Sí, o sea, nosotros, pero... Qué torcito. Yo lo que compro, o sea, la mayoría de la ropa es regalada, obviamente, por marcas con las que nosotros trabajamos. Pero, o sea, yo, por ejemplo, lo que compramos son tenis, obviamente. O sea, casi todos los tenis que tenemos son porque yo he comprado. Sí, él lo dice porque los ha comprado y a mí porque me los han regalado. Y pantalones. Yo cuando de repente quiero un pantalón así diferente, que no encuentro, pero casi siempre pues las chamarras, los tops y todo eso, siempre, casi, 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 siempre, casi, siempre son de marcas que no usan. Teníamos, o sea, tanta ropa que no usábamos, que yo creo que esa ropa está... O sea, tenemos ropa desde 2018, o sea, pero o sea, ya que se veía, ya que estaba... O sea, hoy me levanté, hoy me levanté y le dije a Luis, ya sabes qué, ya vamos a hacer una limpieza de closet, ya no es posible esto. Y sacamos tres bolsas negras. Yo anteriormente había hecho una limpieza por ropa extrema, no fue extrema, solo saqué ropa mía. O sea, hoy acomodamos por color, o sea, pusimos un espejo. Y muy importante, muy importante también, denle like a este video si ustedes quieren que hagamos un closet tour. De hecho, yo tenía pensado hacerlo para mi canal, pero pues ahora vivo con Eloisa y comparto el closet. Bueno, bueno, hermana, ya no hay que hacer tanto bla, 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 hay que empezar al grano. Al grano. Al grano. Pero bueno, vamos a hacer esto como ahora, ya pues somos dos personas en este canal. Vamos a hacer una dinámica. Uno tú, una prenda yo, ¿va? Me agrada, me agrada. Esas son las mías. Vamos a empezar por Bershka, que es donde nosotros compramos... Bueno, yo casi siempre compro ahí mucha de mi ropa y obviamente en Kenyon Shop. Literal, yo creo que todos los días usamos algo de Kenyon Shop. Bueno, yo voy a comenzar. Yo compré esta blusita que es nude, o sea, yo quería como algo básico, quería tener algo así como para el diario. De hecho, no tenemos ese, o sea... Tengo una café, pero no tenía nude. Así que yo compré esta. Tu turno. Mi turno. Es muy lindo. Es muy lindo. Al mismo. Bellacón. Ok, por acá tenemos este toque, véanlo. Este lo compré más que nada como para la playa o algo así, o sea, no es para salir porque pues no es algo más. O sea, esta parte de atrás literal solo tiene esta cosita y enfrente es así. Es muy lindo. Oigan, ya me agarró por usar colores. Yo antes, o sea, no usaba colores. Yo también. Últimamente hemos andado este. Yo creo que es el verano. O sea, antes sí. O sea, le estoy hablando antes como hace un año y medio. Sí. Y después me agarró de qué blanco, ni qué blanco, ni qué blanco. Y después le metí verde. O sea, puro verde. Andaba puro verde. Y ahorita estoy empezando a meter más colores. Y lloviendo. Somos Hot Girl Summers. Y yo ahora pues dije, no, pues yo tengo que andarme muy de verano, muy así, muy perrísima. Que por cierto, agarramos muchas ofertas. Agarramos un film. De 200 pesos. Y yo, vámonos. Vámonos, de aquí soy. Así que agarramos pues ofertillas. Yo, por ejemplo, este me salió 299. Y es un vestido así que yo dije, uy, para ir a la playa o algo así, está súper bien. Es que saben, muchas personas siempre me han dicho, es que cómo le haces para vestir de cosas así. Yo siento, bueno, yo personalmente no lo hablo desde egocentrismo ni nada de ese tipo de cosas. Pero siento que depende mucho con qué lo combines, que te maquilles súper bien. Obviamente yo cuando utilizo este tipo de ropa es porque me siento mabacita. Porque le he estado metiendo duro al gimnasio y cosas así. Y yo digo, se me ha tocado ponerme algo muy pegadito. Pero cuando no, yo ando flojita. Yo, o sea, neta, amo invierno porque todo el día pasa con puto. Todo, o sea, todo el día así. O sea, también aquí en la casa, porque en la casa siempre tenemos el aire prendido, la neta. Pero ya no está enfriando tanto. Pero esta aire ya no está enfriando tanto, entonces se antoja de aquel topcito. Sí, ya, ya como... Ay, ya por favor, por favor, no te nos mueras. Muchas gracias. Ya está fresco, nada más. Por acá tenemos... Ah, es que compré muchos básicos. Porque doña Luz, si está viendo esto, la quiero mucho. Pero ay, me eché a perder la ropa blanca. Confirmo, aquí la ropa blanca no dura dos segundos. Como pueden ver, mi blusa ya es gris. Es que, no, es que de hecho no sale, doña Luz, es la secadora. Porque la secadora, o sea, sale de la secadora casi negra. Pero ya, si Dios quiere, si todo sale bien, ya nos cambiamos para el próximo año a la casa. Y allá ya vamos a tener... O sea, yo dije, no, yo voy a cambiar todos los aparatos electrónicos. Porque por alguna extraña razón, todo en esta casa me salió mal, menos las televisiones. Menos todo. Ya nos vamos a mudar, no hay que meterla a la casa. No, y yo le dije, mira, ya no la vamos a meter porque esta casa, esta casa que ustedes ven se va a convertir completamente en oficina. En estudio de grabación, cuando hagamos sesiones. En estudio de fotografía. Ajá, sí. O sea, cuando son días caóticos los días de sesiones de fotos y así. Entonces, ya esta casa se va a convertir completamente de trabajo. Y si después ya no necesitamos esta casa de trabajo, no sé, probablemente se rente o algo así. Estaría padre tener el Airbnb. ¡Casa que Dios! ¡Casa que Dios! Ok, yo compré este pantalón que... Yo lo vi... No sé si es de las a mí. No, creo que es de las paredes. Es de más. Pero yo lo vi como muy en tendencia y dije, pues mira, me lo voy a comprar porque yo no quiero salir de la tendencia. Pero básicamente es el pantaloncillo este que tiene estas cosas. Tan normalón, o sea... X. A ver, ¿y qué otro básico? Es que compré muchos básicos de hace falta. O sea, yo compré ese como toquito básico. Ay, a mí ese tipo de cosas me encantan y me encantan. No ven. Ya, tengo que ti. Yo compré esta lusita que me la quiero poner como con unos tenis, una bolsita así chiquita, un pantalón como grande. Pero yo creo que hasta que tenga el cabello corto porque ahorita con el cabello largo la verdad es que se me dificulta mucho vestirme. O sea, hoy duré horas porque no sé qué vestirme porque con el cabello corto me siento como que linda, chic, ¿sabes? Con el cabello largo me siento como que me pongo. Se me va a tocar andar como vestida como trapera. Pero no, pero es de calzomón. No, no, son pedias. No, no. Así como adidas y cosas así. O sea, ya no tenemos nada, nada de ese estilo. Y voy a mostrar este vestido. Uy, ese es lindo. Ese es de rasco. Uy, aquí ya lo agarré. Ese es perrísimo. Espero que me quede ese. Ay, no vi por qué no agarraste ese. Es que a mí me queda el ese de abajo, pero de las boobies no me va a quedar. Ay, no sé ver el color. Bueno, ahí está el pincel. Bueno, es este. Está así súper largo. Es muy locha. Literal, yo lo dije locha. Y aparte, ay, ya está así. Está muy lindo. Eso no es muy yo. O sea, no siento que no me vería guapa, linda, así, proyectante. Y siento que está muy locha, muy cute. Muy cute. Este sí es muy queyo. Este sí es muy queyo. Miren, este es muy queyo, bebé. ¿Qué es? Este es un vestidito así, playesco. Y es muy sexy. Me gustan como los colores. Siento que está muy de tendencia otra vez. El año pasado se vino esta tendencia. Yo ya lo había visto. Es un tipo de diseño, pero no sé el nombre. Si ustedes saben qué tipo de diseño es, díganme aquí abajito. Pero este con unas zapatillas ahí en la alberca, uff. Ok, yo me sorprendí esta vez porque yo nunca compro vestidos. O sea, yo si acaso... Yo reservando. O sea, que sea muy... O sea, tiene que ser como largo, así como el que les acabo de enseñar. Si no, no uso vestidos. O sea, nunca uso vestidos así. Pero dije, tengo que tener uno básico para cuando me inviten. O sea, no sé, una cena o algo así. O sea, con unos taconcitos, unas cadenitas, anillos y listo. Pues yo sigo con este trend que vi. Ah, ese me gusta mucho. Que no sé. O sea, me da miedo ponerme nunca me había puesto así. Es que es de una época, pero no me acuerdo qué época es. Sí, es de una época. Pero ya les dije que esto no me lo voy a poner hasta que traiga el cabello corto. Que eso es como en unos 20 días. Me lo imagino con un pantaloncito y unos tenis así como un tipo de estos, pero en otro color. En otro color. Ajá, se batea mucho eso porque a veces no combinan. Bueno, este top, Bea no, es muy cutie pie. Es muy cutie pie, es muy beacón. Es muy tú, la verdad. Lo admito. Ok. Next one. Uy, este me encantó. Vean esta blusita. Uf. Con la teta de fuera. Me encanta. Es que yo saliendo de los MTV voy a ir unas vacaciones. Entonces como que medio preparé. No me la quiero complicar. Se los voy a mostrar. Vean. Esos dentes se los compré, pero yo sé que yo no los voy a usar. Y va a estar mirando y no los saqué. Me agradan para hoy. Palo. Yo voy a la playa ahorita. Me lo voy a poner. Claro. Oye, a mí me encantan. Ve. No, es que veo una aranca. Oye, a ver. No, presta. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Se te ve mejor así. Next one. Tenemos este. Ya les dije que voy de vacaciones a la playita. Y aproveché que estaba por allá en los Guadalajaras. Y dije, no, pues yo me voy a ir adelantando para comprarme una ropilla. Porque aquí en Mazatlán casi no hay ropa. Entonces me compré. Y aparte estaba en oferta. Ah, es que les voy a contar la historia de ese vestido. Estábamos ya pagando y yo, o sea, yo pasé por la parte de vestidos. O sea, yo dije, ay, qué bonitos. Pero o sea, yo sé que no los voy a usar yo. Entonces ni los vi. Bueno, es mentira. Pero entonces cuando los vi dije, mira, este vestido se me tomó para la Kenia. Entonces ya que estábamos en la cola, le dije, ve a ver esos vestidos de allá. Están como en 100 pesos. Le dije, agarra uno. O sea, yo sé que no los voy a usar. Y ve y busca uno. Y llegó, ¿te gusta este? No, me compré dos. Ah, dos. Sí, acuérdate de este. Ah, sí. Con el cabello que traigo en estos momentos, una fotito. Uff. Es lindo. King de Instagram. O sea, yo los vi y yo dije, es la Kenia. Este vestido es la Kenia. Próxima bolsa. Próxima... No, fuimos a Sara, Iván. Solo fuimos a... No, no fuimos a Sara. Es que a veces Sara es tan caro, la verdad. O sea, me pesa entrar a Sara porque Sara te quiero mucho, pero no la das, hermoso. No la das. Eres muy especial. Más de todo, Rafa. Ok, próxima ya. Pullenberg. Que ni siquiera se me va a quedar esto. Yo estoy rezando porque me quedé porque... ¿Qué talla es? Es seis. Pero bueno, les voy a contar. Yo estoy en una lucha porque el seis me queda muy grande y el cuatro me queda muy chiquito. Entonces estoy como... Díganme ustedes que ya pasaron muchos de ustedes los que están viendo este video por esa etapa. Pero cómpran los seis porque el cuatro lo vas a venir dejando en menos de un año. No, el cuatro no me entra. O sea, si acaso... Que seamos como muy, muy oversized. Ok, seguimos con estos que yo... Se me atajó. Este es el único vestido que se me atajó fue ponérmelo. Se me atajó cuando fui a Miami y me dijeron así de que no hay que para extraer el encaje, no sé qué. Bitches, ustedes no saben que el encaje se viene con todo este verano. O sea, como este tipo de encajito. Así que me criticaron y me dijeron de que hay el encaje, no sé qué. Y al rato van a andar todas con top de encaje. Ya las quiero ver. No porque yo lo use, sino porque está de tendencia. La parte de la deli, todo me comunica. Todo me dice, Kenia se va a usar esto. Se va a usar esto. Así que yo estoy bien al pendiente. Lo próximo. ¡Ay, qué bonita! Ese no es tan mi estilo. Creo que es más tuyo, pero... O sea, me gusta. Les voy a contar. O sea, no se hace mucho. Pero es que está muy bonito. O sea, me lo voy a poner para la playa con el short que le enseñé. Un topcito y la gorra. Me gusta. Ahora yo creo que me equivoqué. En serio, estoy sincera. Tuve un error. Pero bueno, es un error lindo. Pensé que esto era falda. Entonces yo dije, ah, la falda. Con el top. Pero no, es un vestido. Y aparte me compré un top que es de la misma tela. Nos podemos combinar por una foto. After that, me compré estas chanclitas que parecen... Son las copias de las chisis. De las chisis que valen como 100 mil pesos. Pero mira, son bellaquitas para salir o para bañarme. Igual pasé y me compré un pantalonjito. Este es en talla 6, por lo tanto la lucha se da robado. Tengo uno parecido, pero... No. O sea, de arriba no me va a quedar. Bueno, a mí me va a quedar normal. O sea, ni apretado ni... Es que la quina siempre le queda gracias a la cinta. Voy a continuar, Kenia, porque a mí solo me queda una prenda. Bueno, compré esto para cuando viaje o cuando quiera estar aquí en mi casa grabando TikToks, cosas así. O sea, que no quiero estar como que muy arreglada, pero linda. Y viene con su pancito. Con su pancito del mismo color. Ahora sí, ya mi última prenda. No es la más esperada, pero es mi última prenda. Pero es muy linda y es muy tuve. Es que yo no sé qué me pasa. Primero me agarró el verde. O sea, verde. O sea, queda todo abierto. Toda mi ropa para comprar es un cinta, no me da cuenta. Pero la mayoría no fue desde el ojo. Me encanta. Es una foodie. Vean nada. Y de hecho yo me iba a comprar como que una similar, pero dije, no, si la puedo quitar. ¿Qué te pones? Yo compré el azul y tú no me harías. Ok. Yo nada más ya para finalizar, para finalizar compré estos accesorios muy lindos. Compramos. Compramos, vaya, porque las dos los utilizaremos. Esos son los anillos que compramos. Están súper, súper bonitos. Y estaban en descuento. Creo que tenían el 20 o algo así. 100 pesos. Pinto y algo. La verdad, están súper bonitos y ahorita para verano todo eso viene de moda. ¿Quién se los va a poner hoy? Y pasaron que ni mis y nos dieron esta pulsera que dice tercera noche. Creo que no se alcanza a ver muy bien. Y una cartita. Una cartita. Les quiero mostrar ese regalo que me hicieron. O sea, la verdad, yo cuando lo vi dije, qué bonito. Está muy bien. Se los vamos a ver cerquita. Vean estos cerecitos. Es muy lindo. Aquí también hay uno, pero ¿dónde es el sobrecito? Está por ahí. Este es mío, está allá. Y también unos autitos. Fotos. Me dieron mi disco de Selena Gomez que amo, adoro. Está súper bonita. Nos dieron también una taza. ¿Qué más falta por mostrar? Falta mostrar lo que te dieron en canvas y ahí terminamos. Vean esto. Les voy a dar este saludo hasta de hecho. Proyecta, proyecta. Es el shampoo y es el acondicionador. Y aparte tiene esa mascarilla. ¿Qué es esa mascarilla? O sea, esta mascarilla me cambió mi cabello literalmente. Me la pongo hasta como cada 15 días. Y siempre me preguntan, o sea, ¿cómo la hago para tenerlo bonito? Pues me lo lavo como cada tres días. No me lo plancho nunca. O sea, al menos que tenga una sesión de fotos. Antes siempre me planchaba mucho. Ahorita ya no. Discúlpenme si hoy me vieron un poco apagada en el video. Pero es que la verdad me siento un poquito mal. Porque nunca en la vida me había puesto tanto, tanto cabello. Y traigo así como temperatura. Me siento irritada. Me duele mucho la cabeza. Tengo como que ansiedad porque en mi ciudad hace mucho, mucho calor. Pero me iba a poner el cabello así de largo. Obviamente para el evento que tenemos de los MTV. Y me lo quise poner una semana antes para acostumbrarme. O sea, imagínate que eso te hubiera pasado. O sea, ya grabándolos en TV. No, no, no. Tócame que te estás irritada. O sea, yo te lo sé. Estás irritada. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado bastante, bastante. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram, en TikTok. En donde ustedes gusten seguirnos. Por allá estamos muy activas. Sobre todo Instagram y Twitter. Bueno, a mí me encanta Twitter. Yo siempre estoy en Twitter todo el tiempo. En Instagram ya casi no. Porque, o sea, sí estoy activa en mis stories y así. Pero de repente como que apago mis etiquetas y cosas así. Porque a veces hay personas como que muy tóxicas en redes. Y como que por salud mental no me gusta ver ese tipo de cosas. Entonces las apago. Pero en Twitter ahí yo me encuentro de todo. Y me la paso increíble. Twitter es muy chido, la verdad. Es mucho agitote. Es mucho agitote. Es mucho agitote. Ahí se entera uno de todo. Ahí pasa todo, los tren, todo y demás. Pero bueno. Ya nos vamos. Esperamos si les guste mucho el video. Nos vemos en un próximo video. Los queremos. Nos vemos como despedirnos. Bye, bye. Adiós. Creo que me veo muy pálida. Creo que me veo pálida. Dios santo. Ay, mira, aquí se nota el color. Ay, déjame el choncillo este que feo.